Estrenado en 1982, Combat Mecha Chakungul es otra creación del padre de la franquicia Gundam, Yoshiyuki Tomino, quien junto con el estudio Sunrise hicieron que la misma viera a la luz entre medio de las producciones de Space Runway Ideon del 81 y Aura Battle Dunbank del 83, en una época donde tanto el director como el estudio estaban a fuego sacando animes de mechas uno tras otro, siendo Chakungul un título algo peculiar dentro de lo que fueron las producciones encabezadas por Tomino en esas fechas, y es que mientras los otros trabajos que mencioné despuntaban más bien por ser obras de tónica seria con una temática de guerra y tragedia, con Chakungul se optó por apuntar a una comedia como elemento de western. El anime pues nos ambienta en un mundo conocido como Sora, un planeta desértico en el que conviven dos civilizaciones humanas, los inocentes, poseedores de una cultura y tecnología avanzada, quienes viven protegidos de las asperezas del planeta, en gigantescos domos regados por el mundo, y los civiles, quienes hacen vida fuera de las cúpulas y sobreviven en este duro ambiente, echando mano de los artefactos y tecnología que conversan con los inocentes, siendo el bien principal de estos tratos las llamadas Walker Machine, los mechas de esta historia. En este mundo, en el que pero una ley establecida por los inocentes, donde cualquier crimen cometido prescribe tan solo a los tres días de ser cometido, se nos relata la historia de Giro Amos, un joven con cabeza de melón, que haciendo caso omiso a la ley de los inocentes, busca venganza en contra de un hombre llamado Tim Charon, responsable de la muerte de sus padres, venganza que le llevará a iniciar una aventura, junto a unos bandidos encabezados por la guerrilla Pili Azul, Rack Uralo, y los miembros de un grupo de comerciantes liderados por la peliverde amante de la cultura, el Chicargo, quienes a bordo del Iron Hair, una nave carguero gigante con la capacidad de transformarse en un mecha de tamaño monstruoso, viajarán por todo el planeta haciendo negocios, y yendo tras la pista del asesino, mientras se ven involucrados en más de un conflicto armado, en contra de bandidos, mercenarios y otros comerciantes rivales, dando paso así a una serie de sucesos, que llevarán a nuestro héroe y compañía, a descubrir los secretos de los inocentes, y que serán el puntapié de diferentes situaciones durante las cuales Jiro demostra su valía como piloto, al estar a los controles de la World Machine conocida como Chap Bungle. Como ya mencioné, Chap Bungle es un título que apela mucho a la comedia, si en una obra que pese a sí contar con una historia que se cuenta a lo largo de sus 50 episodios, y que tiene sus momentos álgidos, en general la misma, se toma muy poco en serio a sí misma, siendo un anime muy ligero, que apela mucho a la comedia física, y a los personajes disparatados y excéntricos, siendo los habitantes de Sora, gente con aparentemente muy poco sentido común, a la que le pela volar la suerte de los demás, y a los que no les importa hacer el ridículo, si con eso se pueden salir con la suya. Asimismo, Chap Bungle es un anime de mecas, con diseños mecánicos en particulares y fuera de lo común, que los hace muy reconocibles, pese al aspecto tan juguetoso de algunos de ellos, sin mencionar que los diseños de personajes tampoco es que entran del todo dentro del de estándar, dándole como esto a la serie mucha personalidad. En fin, si bien por su antigüedad y duración, Chap Bungle es una serie que tal vez no traiga a muchos, la misma es una obra bastante divertida y competente en lo que hace, y que pese a su tono cómico, no deja de lado de entregarnos a personajes carismáticos y una historia interesante, siendo con todo esto una obra a la que vale bastante la pena ojear. Pasemos ahora a hablar de Machio Garden de Deus, título también conocido como Ladius. Esta es una obra de 48 minutos de duración, estrenada a fines del año 87, estando la misma producida por H-Production y Toho Video bajo la dirección de Hirochi Negichi, quien en años sosecuentes estaría a cargo de obras como Tenchi Universe o Take a Man Blade. La obra nos ambienta en un mundo post-apocalíptico y de estética retrofuturista, contando la historia de Riot, un cazador de tesoros, quien está en busca de cierto objeto perteneciente a una antigua civilización extinta, conocida como la cual, el cual se dice es una fuente de energía ilimitada, capaz de regenerar la vida y la cual nuestro héroe espera utilizar para poder curar a su hermana, Riot, quien en su viaje cuenta con la compañía de Senaka y Spica, dos jovencitas que resultan ser realmente seres artificiales con apariencia de unas gemelas, unirán fuerzas con Yuta, la última descendiente de los cual, para lograr encontrar el tesoro, pero su misión se verá interrumpida, debido a las acciones del grupo Denster, una facción enemiga que también está a través de objeto. Visualmente competente, con unos diseños de personajes atractivos, diseños de mechas que saben transmitir poderío y una animación correcta que logró conservarse al piso de los años, Ledeus es una baja en dominio entretenida, que si bien no asombra por su trama ni desarrollo, la misma, en poco menos de 50 minutos, logra mezclar de buena manera la temática de caza tesoros con combates entre robots gigantes, siendo precisamente su mayor atractivo, el combate final entre mechas, obteniendo de esta manera un título que si bien no se llevará a ningún premio, el mismo logra cumplir su cometido de hacerte pasar un buen rato, pese a ser a su vez un anime en general algo olvidable. Del año 2000, tenemos a Gear Fighter Dendo, anime de 38 episodios producido por Studio Sunrise, que tuvo como responsables a Mitsuho Fukuda en la dirección y como escritora a la actualmente fallecida y para en ese momento futura esposa de la anterior, Shaki Morizawa, quienes son más conocidos por su participación en Gundam Sith y su secuela, Gundam Sith Destiny, además de haber colaborado juntos también durante la producción de Futuro Grand Prix Cyber Fórmula. El anime pues, se trata de un título bastante convencional en cuanto a su fórmula y premisa, relatándonos la misma las aventuras del a ratos malhumorado aprendiz de artista marcial, Ginga Izumo, y el chico nuevo de la ciudad, Hokuto Kusanagi, dos jovencitos que son elegidos por un robot gigante alienígena llamado Dendo para que lo piloten y le ayuden a defender la tierra de una invasión alienígena conformada por un ejército de máquinas pensantes. Los chicos, que tendrán que ocultar toda esta situación a sus familiares, contarán entonces con la ayuda de una organización secreta que les confedirá de todo el apoyo necesario para cumplir su misión, siendo el mayor representante de este grupo una habilidosa y hermosa enmascarada llamada Vega quien les dará una mano en la batalla cada tanto. El título entonces es una obra de formato episodico regida por la ya famosa fórmula del monstruo de la semana que en cada episodio nos mostrará como los chicos y sus aliados tendrán que hacer frente a una nueva amenaza, teniendo que aprender alguna lección en el camino o haciéndose con alguna nueva arma o habitamiento para su mecha mientras de tanto en tanto y muy lentamente se va desarrollando una trama de fondo que nos llevará a descubrir los orígenes del Dendo y de los invasores que atacan a la tierra. Si bien Gear Fighter Dendo no es una serie que despunte en originalidad, según una producción que sinceramente puede clasificarse como un super robot muy del montón en este sentido, el mismo es un anime que se la arregla para hacer un título bastante detenido de seguir, entregándonos a unos personajes simpáticos y una historia disfrutable pese a lo simple de la misma y no estará en falta de esos buenos agujeros argumentales por aquí y por allá, además siendo a mi parecer su mayor punto fuerte lo referente a sus visuales, resultando un trabajo bastante atractivo con diseños pintorescos irreconocibles y una animación bastante bien lograda que desborda todo el atractivo esperable y un anime final de los 90 inicio del nuevo milenio siendo todo un deleite para la vista. Si bien Gear Fighter Dendo no es que sea el trabajo más llamativo que haya por allí, si lo que buscas es un entretenido anime de ruedas gigantes de formato clásico, con un apartado técnico cuidado, esta es una obra que puede venirte bastante bien siendo Dendo un representante más que digno del tipo de anime al que pertenece. Estrenada en 2004 y compuesta por el 16 episodios, producidos por Palen Studios y dirigidos por Yasuhiro Imagawa, nombre que en su momento también estuvo a la cabeza de proyectos como Mobile Fighter G Gundam y los tres primeros episodios de Head of the Road Armageddon, Death Gin 28 es una adaptación moderna del manga de 1956 del monombre, autoría del ya fallecido y prolífico mangaka Mitsutero Yokoyama. El manga original de Death Gin 28 en su momento fue uno de los progenitores de lo que eventualmente arnó siendo el concepto de la historia de robos gigantes en el medio del manga anime, incluso antes de que títulos como Mask, Gerset o Gundam vieran la luz, habiéndose una obra que durante el pasado de los años ya va a contar con diversas adaptaciones y reinterpretaciones, incluso en el formato live action, siendo en específico el título que nos compite aquí uno de los últimos en ver la luz, estrenándose de hecho el nuevo año de la muerte de Soto original, quien por una de esas extrañas coincidencias en la vida fallecería tan solo a una semana después del estreno de esta serie al verse involucrado en un incendio. En fin, el anime se trataría de una historia de época ambientada en el Japón de la posguerra, específicamente una década después del fin de la Segunda Guerra Mundial, el cual nos realiza la historia de Chutaro Kanera, un joven chico detective, hijo de un famoso científico fallecido durante la guerra, a quien un día le tocará descubrir, de muy mala manera, la máxima creación de su padre, el Death Gin 28, un robot de combate gigante diseñado para ser el más poderoso del mundo, y la gran arma del Japón, frente a las fuerzas americanas durante el conflicto, y quien en su despertar, tras 10 años de letargo, se dedicará a sembrar el caos en la ciudad, al ir por allí fuera de control, hasta que Chutaro, con ayuda de varios aliados, logren hacerse con los mandos del mismo. Ahora, con los controles del Tetsujin, Chutaro intentará hacer lo posible por convertir el arma creada por su padre en una herramienta para el bien, viéndose desenvuelto en diferentes y aritmáticos casos, relacionados de una u otra manera con la anterior guerra, desvelándosenos en el camino diversos secretos, experimentos y proyectos, llegados a cabo por Japón durante la misma, y que por lo general tendrán a concluir de manera trágica para los involucrados, dejándonos en el camino ciertos elementos y pistas, que eventualmente convergerán en un final por demás atrapante. Death Gin 28 es una obra, que pese a su estética infantil retro, que busca rememorar la apariencia de la obra original, resulta un título sumamente interesante y muy simple en momentos, que se desencanta por un tono bastante sobreo y lúgubre, en lo que asustará a mi persona en el respecto, tocando mucho el tema de cómo cargar con los pecados del pasado, y el cómo las acciones de los padres terminan afectando de buena o mala manera a sus hijos, según una serie con unos personajes bien elaborados, y una historia que aunque se vuelve pesada en momentos, termina siendo muy llevadera e interesante de seguir, en fin, una serie muy recomendable, pero que advierto puede ser algo complicada de conseguir. Y bueno, cerremos este video con Brake Blade, adaptado de un manga del 2006, autoria de Yonosuke Yoshinaga, Brake Blade es un año venido de manos de producción Aji y Sebek, teniendo como director a Tetsuro Amino y Novo Yuchihabara. La obra originalmente vio a luz, con una serie de seis películas de 50 de inauguración cada una, que se estrenaron entre el 2010 y el 2011, más unos años después, en 2014, sería reeditada y relanzada, como una serie para la televisión de dos episodios. La obra pues, trata de un título de corte bélico, que nos ambienta en un mundo, en donde la mayoría de los humanos, nacen con el poder de controlar el cuarzo, habilidad que emplean para el desarrollo de su tecnología, y en específico, para lo que nos interesa de la historia, sobre el medio por el cual las personas, son capaces de controlar los mecas de turno, conocidos en esta ocasión simplemente como Golems. La historia entonces sigue alrededor de Raigat Arru, un joven nacido sin estos poderes, que hace lo que puede para vivir plenamente, pese a las limitaciones causadas por esta condición. Más que en cierto día, tras ser contactado por un viejo amigo suyo, que ahora es el líder de su nación, se ternabiendo a los mandos, de un antiquísimo Golem, en contra de unas ruinas, y el cual a diferencia de las máquinas modernas, solo puede ser piloto por gente como él, por lo que ahora nuestro héroe, se verá orillado a utilizar esta máquina en combate, y es que entre su nación y el país vecino, a esta haya una guerra, que no se ve nada bien para los de su lado, necesitando por lo mismo, echar mano de cuanta arma tenga a su disposición, para defenderse, más este conflicto llevará a Raigat, a tener que cruzar caminos, con otro viejo conocido de su pasado, y es que en el bando enemigo, se encuentra un amigo suyo, que tampoco se la pondrá fácil, si en una serie que en su momento, me tuvo siguiéndola con expectativas semana a semana, Frank Blake, es un anime de guerra bastante convencional, en lo referente a su historia, pero no por eso menos interesante o entretenido, que nos entrega de un elenco de personajes, algo estereotipados, pero agradables y variados, y el cual destaca por ofrecer, unas visuales bastante logradas, entregando no solo diseños atractivos, sino también una animación y coreografía, para sus combates, bastante buenos, siendo entonces las únicas dos grandes feas, que le encuentro a la obra, primero, lo referente a su trabajo de fondo y escenarios, abusando del anime en demasía, de las locaciones rocosas, y los yermos secos, para sus campos de batalla, cosa que resulta visualmente aburrida, después de un rato, mientras que por otro lado, tenemos el pequeño, pero importante detalle, de que si bien el anime, concreta el arco argumental, que nos está relatando, lo que su historia per se, queda inconclusa, siendo que el manga, en el que estaba basado, continuó su aplicación, reafundir el anime, mismo por lo que estamos, ante una obra incompleta, en fin, fuera de esto, Brave Blade, es una serie, que en un todo, resulta tan reactiva, y que viene bastante bien, si lo que quieres, es ver algo de buena acción, en un escenario de guerra, con robots, bastante ágiles y rápidos, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!